ya no habrá luna de miel monje fanáticos están transmitiendo en directo un nuevo episodio del podcast además que traté de fijarme bueno no fuera la presión la presión en el puerto no creo que tengamos alguien viendo mientras esperamos acá que no ya que estamos transmitiendo en bigode ya desde ya ya no habrá el vídeo lo tengo acá andando para ese parecer un comentario si no me quedo cuando tenemos espectadores aún y hay dos y hay tres y cuatro más y lo voy a estar claro no sigue diciendo del no no me deja editar publicaciones listas mientras tanto la mujer ahí y si no escucha la voz de fondo el fondo en monje así y ahora no se guarda guardando ya y ahora como lo hago para salir de esta ventana jajaja que loco cerrar listo ya está ok ya usted irá jefe no sé porque cuánta gente ahí ya tenemos vos la pregunta la pregunta está no lo o y lo lo no los monjes y que 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 el Quiero hablar una cosa. Juanín, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esto no dice. ¿Qué pasó? Ya hay más gente. Y no se ve nada. No. Ahí apareció, ahí apareció, ahí apareció. Sí, ahí apareció. Estafa, anatomopatólogo, patólogo hospital regional. Sube un poco viola, por Dios. Pero si se está viendo, se está viendo. Sí, ahí está. Estamos con un desfase como de 20 segundos. Ya. A ver ahí, a ver ahí. A ver ahí. A ver. Ah, ah. ¿Escuchan? 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 Sí, sí. ¿Escuchan? Sí, nosotros te escuchamos todo el rato. Yo te escucho por interno. Sí, nos escuchamos por interno, sí. Está bien. Wow, hello. Don Fabián, hostia monjes. ¿Cómo está, Don Fabián Vallejos? Aquí estamos saludándolos en el estudio número 15 de Monjes Fanáticos. Así es. ¿Cómo están, amigo Jovito y monje icónico? Ahí. Jovito, lo de la palabra. Usted primero, maestro, que está. Hola, Dalagón. ¿Cómo estás? Bien, usted. Don Monje icónico, ¿cómo está? Muy bien. Un gusto verlos, muchachos. En la idea, en la idea, así es. Vinimos a un nuevo episodio donde Monje Fanáticos esta vez no vamos a dar noticias como hemos hecho en las últimas semanas, sino que traemos un especial a propósito precisamente de una gran noticia que recibimos, o mejor dicho, que se desclasificó con los archivos secretos de la, era la NASA, la SIA, que lo que era, a ver si me pueden contar mejor Monje icónico o Jovito. Sí, lo que pasa es que hace unos años se filtró a redes sociales o se liberó por parte de algunos fanáticos de la ufología unos videos filmados por pilotos de la Fuerza estadounidense, pilotos de F-18, de, digamos que fenómenos atmosféricos inexplicables, que aparecen en esos videos, se ven clarito, imágenes de luces u objetos voladores realizando maniobras absolutamente imposibles para la tecnología terrestre, aceleraciones brutales, velocidades muchas veces por encima de la velocidad del sonido, cambios de dirección, que en su momento claro, es como típico video que aparece filtrado por los fanáticos de la ufología, que no se le da mucho crédito, pero la semana... Es mentira en realidad, ¿cierto? O sea, que uno siempre le da el beneficio, o sea, a ver, uno siempre lo archiva dentro de las cosas que no están confirmadas. El problema es que estos videos esta semana fueron liberados por parte de la Fuerza Aérea como algo real, que realmente lo grabaron ellos, o sea, le están dando el respaldo de que la filmación existió, se realizó con las cámaras de luz infrarroja y las cámaras normales de los F18, que son, digamos, las mejores cámaras para filmar esto, es una tecnología muy avanzada, y la explicación que dieron es, no hay explicación, es un fenómeno atmosférico inexplicable, no sé, no me acuerdo exactamente la sigla que usaron. Casi siempre usan el tema de los... estos balones o globos meteorológicos, o... Sí, pero esta vez, bueno, como los videos se habían filtrado hace unos años, se supone que las filmaciones son del año 2004 y del año 2015, son tres videos, y el año pasado o antepasado del History Channel, el Sci-Fi, uno de esos canales hizo un programa especial de estos videos y entrevistó a los pilotos, y lo que decía el piloto era que, lo que yo les decía antes, pues el patrón de movimiento, la aceleración, la velocidad, los cambios de dirección, que tenían estos objetos no identificados, eran absolutamente fuera de los márgenes aceptados para las aeronaves terrestres terrícolas. O sea, no era un globo meteorológico, era algo que se movía, se movía muy rápido. Unos científicos publicaron un paper, haciendo como una estimación de, con las tecnologías que nosotros tenemos en la Tierra para nuestros aviones, ¿cuánta energía se necesitaría para hacer las maniobras que hacían estas naves? Y era, no sé, era como diez veces la generación eléctrica total de los Estados Unidos, en un día, lo que habían hecho, lo que habría usado una eventual nave terrícola para hacer estas maniobras, o sea, absolutamente... Imposible. Imposible, imposible. ¿Ustedes creen que ya llegó el momento que nos están preparando para descubrir que realmente están los visitantes de otro planeta? Sí, recordemos que muchas veces las teorías conspirativas nos han señalado que el mismo Hollywood y mucha gente en Estados Unidos ya sabe de la existencia de los posibles contactos con alienígenas o con extraterrestres, y las películas no son más que otro medio para prepararnos, sobre todo en una gama cuando tuvimos varias películas que los contactos eran principalmente positivos y no negativos, aunque después viene una ola de contactos bien negativos que en realidad no nos prepara más que para otra cosa que es la destrucción de la humanidad. Esto es inminente, claro. Jovito, ¿tú nos puedes mostrar los videos? Aprovechando mientras hablamos. Tuto, si lo vemos, el link déjame verlo, si los podemos, los podemos buscar. Son los videos de la... Tuto, 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 estamos buscando. Podemos hablar de, podemos hablar un poco del tema que nos convoca, que son las películas, los contactos, los encuentros o contactos alienígenas. Claro. Bueno, el tema alienígenas es súper amplio y tratar de hacer un capítulo de podcast de todas las películas de alienígenas es imposible, son cientos, en realidad es un tema súper recurrido del cine, yo creo que a todo el mundo nos genera cierta fascinación, la posibilidad de que exista vida inteligente fuera de nuestro planeta. Así que son cientos de películas y eso sin empezar a contar las series. Claro. Nosotros decidimos acotar el tema un poco a películas de encuentro alienígena, o sea, el primer contacto, la vez que el ser humano se encontró por primera vez con este alienígena, no así como otras películas donde la relación humano-elenígena ya está establecida, como por ejemplo, Star Wars, Star Trek, qué sé yo. Ahí están los videos. La tecnología nos acompaña hoy día. Claro. Y no hagamos mucha alabanza de eso porque si no... Capaz que se caiga. Si no cae hasta el directo después. Así que no juguemos con nuestra suerte. Sí, de hecho... Adelante. Pero ahí pueden ver un poquitito el video, una de las apreciaciones. Lo importante es que muchas veces cuando hablamos de las teorías conspirativas, aparecían estos supuestos montajes, eran muchos videos de mala calidad existiendo ya en su minuto cámaras que eran bastante más decentes, como que el video seguía siendo siempre quedó pegado como entre los años 50 y los años 70, como que el video no había avanzado en avistamientos posteriores. Pero en los que se han revelado ahora es bastante mejor la nitidez que tienen, lo hace más real. Sí. Porque el nivel de cámara actual es mucho mejor, entonces cuando ya nos muestran este nivel de videos más adecuados, te hace sospechar que ya no es tan montaje el tema. O sea, yo encuentro que es refrescante que en este mundo tan informatizado, que todo el mundo tiene cámara y que todo el mundo se explica, aparezcan estas cosas que son inexplicables. Porque claro, puede ser una alienígena o puede ser algo que no sea alienígena y eso nos hace que sea menos interesante, porque es igual de inexplicable. Ahora, ¿la ciencia ha catalogado los tipos de encuentros? Íbamos a conversar un poquitito de cuál es la categoría que tienen los encuentros extraterrestres. Sí, los intentos de clasificar las relaciones, una eventuales interacciones humanas extraterrestres se arrastran varias décadas. Esto tuvo como un fervor o como tuvo su mayor énfasis en la década de los 50 después de la Segunda Guerra Mundial. Y los más interesados en esto de manera seria fueron los estadounidenses del ejército. Es conocida la labor del ufólogo estadounidense Joseph Heineck, quien trabajó como asesor científico de la Fuerza Aérea de su país en tres proyectos de gran escala que se realizaron para evaluar el tema. El proyecto es el proyecto SIGN, o señal, que se realizó entre 1947 y 1949. El segundo, o la continuación de este proyecto, se llamó GRATCH, o RENCOR, que fue entre 1949 y 1952. Y el tercero, que es el más conocido y que yo creo que a todos los fanáticos les va a sonar un poco, es el proyecto LIBRO AZUL, que fue entre 1952 y 1969. Este último proyecto buscaba resolver dos temas, o sea, había dos preguntas que ellos se planteaban. Primero, era determinar si los OVNI o los objetos voladores no identificados correspondían a una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y lo segundo, era analizar científicamente toda la información relativa a los OVNI. Al terminar el proyecto, después de haber analizado 16.618 casos, las conclusiones que la comisión o que este proyecto LIBRO AZUL tuvo fueron, uno, ningún OVNI reportado, evaluado e investigado por la Fuerza Aérea tuvo jamás señal de amenaza a la seguridad nacional. O sea, jamás de esos 16.000 casos analizados había alguna amenaza de que estos alienígenas presuntos fueran agresivos. Número dos, no hubo evidencia entregada o descubierta por la Fuerza Aérea de que los avistamientos categorizados como no identificados representaron avances tecnológicos o principios fuera del rango de conocimiento científico moderno. O sea, no había ninguna indicación de que hubiera una tecnología más avanzada o que pudiera ser extraterrestre o no. Y la tercera conclusión es, nos halló evidencia que los avistamientos catalogados como no identificados tuvieron un origen extraterrestre. Bueno, el informe obviamente fue cuestionado porque se desestimaron decenas de casos con testigos y evidencias de alta calidad, porque claro, ellos categorizaban todos los casos según la calidad del testigo. O sea, no es lo mismo que lo reporte el caballero que limpia o un borrachito que iba pasando por la calle a que lo reporte un piloto de Fuerza Aérea en una misión de combate. Y segundo, la evidencia también tiene distintas calidades. O sea, puede ser un reporte visual, alguien que lo vio, lo escuchó, o una foto o un video de buena calidad. Entonces, habían decenas de casos que eran de testigos de buena calidad con evidencia de buena calidad que no tuvieron explicación y que sin embargo fueron desestimados al momento de hacer las conclusiones del informe y eso ha servido de alimento para decenas de teorías de la conspiración y para todos los fanáticos de los OVNI desde ese entonces hasta la fecha. Bueno, el mismo Heineck después publicaría un libro que se llamó La experiencia OVNI, una pregunta científica. Bueno, recordemos que Heineck es un científico y todo lo que él escribe está bastante bien respaldado en el método científico. Entonces, él reveló el sistema que usaban durante estos tres proyectos para categorizar todos los encuentros cercanos. Porque nosotros con los alienígenas o con los encuentros con un OVNI tenemos la posibilidad de que sea un encuentro cercano que son aquellos ocurridos a menos de 150 metros y los encuentros no cercanos, que ellos le llamaban luces nocturnas o luces diurnas que ocurrían a más de 150 metros. Y dentro de estos que eran cercanos, habían los encuentros cercanos del primer, segundo y tercer tipo que son las categorías originales que hizo Heineck. No sé si les quieren mencionar a ustedes. Dele, damos dos votos. Sí, yo las vamos a mencionar porque... Primero, antes de entrar a las categorías, comentarles sí que el proyecto Libro Azul hay una serie del National Geographic que está... que tiene dos temporadas ya y está todavía... la están dando y es bastante entretenida y bastante bien hecha. Así que para los que la quieran seguir ahí. En las categorías está el encuentro del primer tipo, que es una observación de objetos voledores identificados a no menos de 150 metros. La mayoría de los casos corresponden a este tipo. Es cuando se ve el platillo volador, un artefacto desconocido en el cielo y que tiene normalmente estas luces que aparecen, objetos que aparecen rápido y que además normalmente tienen muchos testigos. Pero es de ese tipo, es el primer encuentro, que se supone que en la primera aproximación es el primer tipo. El segundo tipo es un evento ómnico en evidencias físicas adicionales y ahí ya el aparato o el objeto volador no identificado genera interferencia electrónica, hay algunas reacciones animales un poco extrañas, el ser humano puede persistir con efectos físicos en su cuerpo, parálisis, calor y también el entorno. Por ejemplo, las marcas del maíz estarían asociadas a estos encuentros del segundo tipo, en que dejan una marca o una señal de que están ahí en contacto. El encuentro cercano del tercer tipo es un evento ovni en el que se observa un alienígeno. Ahí tenemos el primer encuentro en que ya vemos una entidad biológica o artificial, pero de una inteligencia no terrícola y que obviamente hace su presencia y es observada por uno o más testigos. Y este sería un encuentro del tercer tipo. Hay una serie de categorías adicionales que fueron inventadas por otras personas que no necesariamente tienen el mismo rigor científico de Heineck, que son del cuarto al séptimo tipo. Tenemos el encuentro cercano del cuarto tipo serían las abducciones, o sea, existe contacto físico entre los extraterrestres y la persona y esa persona es llevada, esa persona o un animal es llevada a la nave o a otro lado, a otro lugar en contacto con este alienígena. Después tenemos los encuentros cercanos del quinto tipo, en los cuales existe comunicación directa entre los humanos y los extraterrestres, que puede ser de distinto tipo, ya sea verbal o no verbal, como con luces, como con música, con señales electromagnéticas, qué sé yo. Después tenemos los encuentros cercanos del sexto tipo, en la cual hay una muerte de humano o un animal asociado a un evento ovni, que se supone que no hay registrado ninguno en la historia de animales, sí, pues hay mucha gente que atribuye que los animales, los alienígenas le sacaron la vaca y la mataron o la cabra, qué sé yo. Y por último, un encuentro cercano del séptimo tipo, en la cual habría una creación de un híbrido humano extraterrestre, ya sea por reproducción sexual u otros medios, que eso aparece más en las películas que los reportes, afortunadamente. Al menos todavía no se ha confirmado. Sí, sí, sí. No vamos a incluir aquí los reptilianos. Para el bien de la humanidad. Los reptilianos serían, no sé, po. No, ni nada de eso, ni los hombres de negro metidos en todo eso, encuentro nada. ¿Serían del sexto tipo? Los reptilianos sí, po. Los quinto, quinto. Claro, porque habría un contacto inteligente, todavía no todos los matan, así que un quinto tipo. No, pero seguro que matan de repente a alguien, o sea, sería un sexto tipo. Bueno, ¿habrá un híbrido humano reptiliano? Tenemos varios candidatos. Porque, por ejemplo, dicen que Obama, por ejemplo, Obama, el presidente Barack Obama de Estados Unidos, era un reptiliano, así que ahí camuflado. Pero pura sangre o híbrido. ¿Cómo decíamos este gallo de Facebook? Es Mark Zuckerberg. No, no, bote don Mark, si estamos jugando. De hecho, hay un video filtrado por ahí también, hablando de reptilianos, de una presentadora rusa, que es súper conocida y famosa, que la entrevistan precisamente porque se revela de que los reptilianos están entre nosotros. Entonces, una de las evidencias que hay es que se le ve como un tercer párpado corriendo desde afuera hacia adentro del ojo. Pero es como menos de un segundo, pero se ve. Ahora, cualquiera puede hacer un truco de eso hoy en día con un computador mediano. Imagínate un estudio de televisión, o sea, ¿cómo no? Bueno, decían que las imágenes de objetos voladores no identificados habían disminuido proporcionalmente al aumento de la tecnología de imágenes, de cámaras y teléfonos, qué sé yo. Y claro que eso queda de lado después de lo que comentamos al principio del programa, de estas imágenes de los estadounidenses. Pero si uno piensa, los rusos, por ejemplo, andan todos con estas cámaras en sus autos, grabando todo lo que pasa. Y gracias a eso nos hemos enterado de un montón de anécdotas chistosas y muchísimas luces no explicadas y la gran mayoría son meteoritos y qué sé yo. Oye, pero tú sabes, ¿por qué los rusos andan con esas cámaras así? Porque es masivo, casi todos, tanto motoristas como automovilistas, tienen esas cámaras, ¿sabes por qué? Yo siempre pensaba que fue algo legal. Resulta ser que en algún minuto hubo toda una... Así como... No sé si tú sabes, porque de repente está el típico lanzazo o robo que hay que en una esquina te paran, te rovientan la ventana en el auto y todo, ya. Había una ola de gente que se tiraba a propósito arriba de los autos, como un grupo, para cobrar seguros, para demandar al automovilista y se empezó a hacer popular el hecho de empezar a comprar estas cámaras de seguridad. Sobre todo hoy en día aquí, aquí en Chile, incluso las usan mucho en las motos para poder usarlos como evidencia en pruebas de atropellos, de accidentes. Entonces, muchos en Rusia, prácticamente no es que sea obligatorio, pero se popularizó y se masificó el uso de la cámara dentro del vehículo precisamente para grabar y tenerlo como evidencia cuando ocurría que alguna persona se atravesaba y se quería atravesar a propósito para después cobrar seguros o demandar al automovilista a cambio de plata. Y eso lo hacían como una medida de ganar dinero, porque había, por temas de pobreza, muchas veces intentaban hacer ese tipo de extorsión. Así que por eso se popularizó en Rusia el tema de las cámaras en los vehículos, sobre todo, en los autos. Buen punto, buen punto. Así que bueno, bueno, saludamos en el chat a Berenice, que es Angulo, que nos dice que estaba a un poco desesperada porque no nos encontraba todavía. Así que nos demoramos un poquito por los temas técnicos y que incluso llegó a ver el roast de Whatever Tomorrow. Así que eso sí que no sé qué es lo que me pilló. Así que Danielita Fernández también ahí está saludándonos en el chat y bueno, Berenice nos dice Obama fue utilizado desde niño para viajar en el tiempo. ¿No se habían escuchado eso de teoría? Yo no sabía. Yo sabía que uno de los hijos de Trump era viajero en el tiempo. ¿Son los hijos de Trump? Sí, hay un supuesto cuadro de un niño que es como un príncipe sentado, que no me acuerdo de qué siglo era y que es igual al hijo menor no sé si era menor, mayor, no me acuerdo cuál de Trump pero cuando era niño cuando era chico tenía como 7, 8 años y la imagen del cabrón chico en 7, 8 años pero hace 200, 300 años atrás creo que era y era proclamado como príncipe o rey así porque andaba con tecnologías muy extrañas todo un tema conspirativo así. A mí me gusta mucho la teoría de que los ovnis no son de origen extraterrestre sino que son viajeros en el tiempo. Del futuro. Me encuentro muy entretenido. Una posibilidad. Sí. O del pasado. Pero ¿cómo en el pasado? Podría ser una... Lo que plantea un poco de interés. La Atlántida, ¿cómo no sabe? Yo diría que lo que había escuchado era que alguna vez existían civilizaciones futuras que viajaban hacia atrás como estudiando dónde habría visto un desarrollo donde podría peligrar la historia humana como que tratando de guiarnos a nosotros mismos como lo que plantea un poquito de interestelar en la película. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, que no se nos olvide que la historia de nuestro planeta tiene cientos de millones de años y no sabemos qué es lo que pasó la gran mayoría de esos años. Hay una serie que salió hace unos años que fue muy poco popular que se llamaba pero no equivocarme Terra Nova en la cual la humanidad había destruido el ambiente estaba el aire era irrespirable las cosechas ya no funcionaban entonces la solución que ideaban era crear un portal que permitía mandar a la gente hacia el pasado y los mandaban a la época de los dinosaurios 50 millones de años atrás. Sí, sí. ¿Te suena la vieron? La encontré. A mí me suena, sí, sí, sí. Yo la ubico. Yo vi un par de capítulos y era re mala en realidad pero la idea es súper buena. Es que por eso me dio la atención porque eso del portal en el tiempo y todo y como de reconstruir la civilización conviviendo con extraterrestres que eso históricamente nunca fue pero claro era como una hipótesis de una reescritura de la historia de la Tierra. Oye, ¿les parece si empezamos a revisar las películas? Sí, pues como con la primera película del listado Don Jovito le deseo el honor. Voy a mostrarles las imágenes ahí para que vayan ambientándose. La primera es un clásico por supuesto es La invasión de los ladrones de cuerpo que tiene ha inspirado muchas otras películas de extraterrestres y de invasiones alienígenas. En esta película la clásica es la del año 50 teniendo una nueva versión en el año 78 donde sale nada menos que Donald Sutherland, Jeff Goldblum y Leonard Nimoy el señor Spock y en el año 93 una nueva de Abel Ferrara y una nueva basada en la historia porque van teniendo algunos cambios a esta novela original de Jack Feinie con Daniel Crane y Cole Kidman. en la versión original en la versión original en un pueblito de Santa Mira caen esporas espaciales en las cuales crecen vainas que contienen copias de los residentes del mismo tiempo y estas esporas obviamente van siendo para reemplazar a los distintos humanos y los humanos salen exactamente iguales pero ya no tienen tantos sentimientos sensaciones y empiezan a tener una especie de pensamiento en colmena ya no son tan individuales así que aquí estos tipos tienen que arrancar antes de que quede la embarrada todo un clásico es una mezcla un poco la abducción en el tipo de encuentro con los alienígenas y el reemplazo de los seres humanos un muy buen clásico para para partir en estas películas de encuentros con alienígenas bueno esto te demuestra que si la historia tiene si la historia es buena si la idea detrás de la película es buena tú puedes después tomar esa idea y hacer muchas versiones y cambiarla de ambientación porque en algunas es en un pueblo en otras en una ciudad en otras en una base militar pero la idea que hay detrás de la película es tan entretenida que tú puedes replicarla y es esto de la de la desconfianza que tú tienes en la persona que te reemplazaron que es igual exactamente a la que tú recordabas pero que tiene no tiene sentimiento hay incluso un trastorno psiquiátrico que tiene los mismos síntomas entonces te queda la duda si el protagonista está loco está alucinando o si realmente llegaron los alienígenes y le cambiaron a su vecino su esposa su perro que se yo por eso yo creo que es la historia la película es tan buena y ha generado tanto legado y calza mucho el tema de los reptilianos precisamente con esta historia de ladrones de cuerpo o intercambios de cuerpo así que no sería algo raro en realidad la segunda película que vamos a revisar vamos a hacer la revisión de nuestras películas que consideramos que fueron relevantes en orden cronológico la segunda es 2001 una odesía espacial de 1968 que fue dirigida y producida por Stanley Kubrick y está basado en un guión de historia de Arthur Clarke el film que está ambientado en el futurista año 2001 trata de una misión humana a Júpiter siguiendo la pista de un misterioso monolito alienígena que fue encontrado en la luna y que aparentemente habría estado guiando la evolución humana desde los tiempos prehistóricos la computadora a bordo de la nave HAL 9000 enloquece obligando al capital de la misión David Bowman a desactivarla al llegar a Júpiter Bowman encuentra un monolito gigante igual al que tenía en la luna pero gigante bueno lo que pasa después de que se encuentra el monolito es bastante abierto a distintas interpretaciones si ustedes recuerdan y vieron la película es una escena bastante psicodélica con muchas luces en las cuales Bowman como que se encuentra con distintas versiones de sí mismo de distintas edades un bebé o el mismo viejo y se da a entender como que hay una inteligencia alienígena detrás de todo esto que ha estado en cierta forma guiándonos y cuidándonos y todo este viaje que ellos hacen es como una prueba a la cual fuimos sometidos como humanidad y esa prueba la pasamos y David Bowman es ascendido como a un estado de conciencia superior esta película ha sido inmensamente influyente yo creo que no vale la pena ahondar mucho en eso todos sabemos es de los efectos especiales la ambientación el detalle que se le dio a las naves a los trajes la cinematografía las imágenes tiene escenas muy memorables como por ejemplo el comienzo donde salen los cabernícolas que se ven influenciados por este monolito empiezan a usar herramientas también está la parte donde HAL 9000 esta computadora que era muy perturbadora porque tenía una voz súper tranquila y llena de lógica pero que a la vez era capaz de asesinar a la gente es desactivada por David Bowman que le va sacando sus bancos de memoria y la va llevando cada vez a un estado más primitivo o sea la computadora le ruega que por favor no la desactive y al final termina siendo un niño o cantando y después ya él se entera de toda la conspiración que había detrás de todo esto es una película bastante buena yo la he visto varias veces y siento que pese a que han pasado cuánto 70 años o 60 años 50 años sigue siendo súper relevante sí no de hecho ha sido parodiada muchas veces en distintas series incluido a los Simpsons por supuesto tiene escenas como bien dices tú memorables una de ellas por ejemplo la utilizó si no me equivoco Janet Jackson en un videoclip que es la de la estación espacial esta donde van girando lo utilizó para un video o no sé si fue Michael Jackson o Janet claro Michael con Janet sí las dos entonces ha sido muy icónica valga la redundancia en esta película Arthur Clarke es un escritor británico de ciencia ficción y él después de hacer el guión de la película hizo el libro yo no me enteré hace poco yo había leído el libro y después hizo varias continuaciones del libro 2010 2043 2061 que son no tan buenas y película hicieron una secuela que es 2010 que yo no sé si ustedes la vieron bastante más bastante más sencilla que su antecesora es una película de ciencia ficción común y corriente pero a mí me pareció bastante entretenida de hecho hicieron una remasterización para el homenaje de los 50 años creo que fue remasterizaron la cinta le agregaron más color la digitalizaron en todo pero como en homenaje cuál es nuestra siguiente película señor de la cun a ver nuestra siguiente película bueno es encuentros cercanos del tercer tipo un clásico de 1977 dirigida por Steven Spielberg quien la convertiría obviamente en su segundo éxito después de y protagonizada por Richard Dreyfus como un electricista que posteriormente al encuentro cercano desarrolla una obsesión por los extraterrestres y por una extraña montaña junto a un grupo de personas que comparten dicha experiencia ¿qué opinan de esta película? ¿qué les parece? este es un clásico de hecho es una de las más utilizadas para justificar que Steven Spielberg incluso es extraterrestre y está preparándonos para un encuentro es un encuentro positivo porque acá a pesar de el susto inicial el las abducciones que no son muy gratas tampoco hay gente que ha estado abducida como aquí que le da una explicación que gente que es abducida a lo largo de distintos años de avistamiento ovni en este minuto vuelven con este encuentro cercano del tercer tipo y de hecho hace honor a la clasificación de lo que estábamos conversando inicialmente donde se encuentran con extraterrestres o sea tienen la visual de estos niños extraterrestres estos grises que pueblan mucho la imaginación pero aquí no son presentados de forma terrorífica como en otras películas sino que son unas entidades buenas que vienen a ayudarnos y a enseñarnos y a colaborar con nuestra misma evolución no sé qué opina icónico es como producto de su época en la cual era mucho más optimista la visión de la humanidad respecto a estos visitantes alienígenas que eran buenos que eran benéficos que nos llevan a venir a buscar y ascender quizá la película debió haberse llamado encuentros cercanos de casi todos los tipos porque es súper buena para dar ejemplos de lo que habíamos señalado antes tenemos encuentros cercanos del primer tipo cuando los protagonistas ven las naves pasar delante de ellos por la carretera donde le ven con lujo de detalle la nave las ventanas las luces que se yo eso sería el primer tipo después tenemos encuentros cercanos del segundo tipo cuando el protagonista se le echa a perder su auto en la carretera no sé si ustedes se acuerdan que las luces se prenden y se apagan la radio hace ruido extraño los perros ladran y la nave se le aparece súper cerca después tenemos encuentros cercanos del tercer tipo donde obviamente se ven a los alienígenas dentro de la nave y también se los ve abajo de la nave tenemos encuentros cercanos del cuarto tipo en el cual hay gente que fue abducida por los alienígenas pilotos de aeronaves el niñito etcétera y para terminar en un encuentro cercano del quinto tipo en el cual hay esta comunicación entre los alienígenas y los terrícolas con esta secuencia de sonidos de música que es una escena que para mi gusto es sumamente relevante en la historia del cine que cada vez que la veo como que me da un poco de calofrío y eso es una película que también ha sido sumamente influyente otra cosa que agregar es que para nosotros que fuimos nacidos en los 80 me imagino que tenemos algunos oyentes que son mucho más jóvenes Spielberg siempre ha sido sinónimo de un gran cineasta y un tipo súper famoso con toda su legado y su gran cantidad de películas pero cuando él quiso hacer encuentros cercanos al tercer tipo no era famoso era un desconocido era un nuevo tenía una película en televisión y había hecho tiburón un par de años antes y casi que hizo encuentros cercanos como un proyecto de corazón de él casi con plata de su bolsillo se consiguió que le ayudaran con los efectos especiales con los actores que se yo y los estudios tenían cero fe en que la película le iba a ir bien la estrenaron unos pocos cines una cuestión súper reducida y les fue tan bien pero tan bien que tuvieron que estrenarla a nivel mundial y ganaron muchísima plata que recaudaron casi 300 millones que en esa época era cualquier cantidad de plata no es como ahora que estamos acostumbrados a ganancias mucho mayores fue nominada a 8 premios Oscar de los cuales ganó solo uno que es cinematografía y además en 2007 fue escogida para ser preservada la película en la librería del Congreso de los Estados Unidos como un legado de la humanidad o sea así de buena es sí, es memorable esta película a encuentros cercanos yo creo que a todos les debió haber provocado alguna cosilla esto de los ovnis que estaban siguiéndolo a los protagonistas esto del encuentro yo creo que hay un tema de morbo ahí también recordemos que en esa época en 1977 recién como que había empezado películas había o sea empezaron a ver películas para la masa la mayoría de las películas hacia atrás eran como más más artísticas mucho más creativas desde el punto de vista de que eran dirigidas a público más exquisito más elevado por decirlo de alguna forma y estas son como más de la masa más como más digeribles tal vez pero con cierto cierto toque de misterio y que las hace entretenidas para mucha gente por eso que el tema de los ovnis también es súper súper interesante para los fanáticos para muchos fanáticos en general así que eso de las luces de colores claro es tremendo y sobre todo en un cine que no siempre destacaba por los efectos especiales sino que era más por las historias profundas y estos efectos especiales muy autóctonos eran pero bastante efectivos en realidad las maquetas son siempre muy buenas cuando las películas incluso las películas modernas que usan maquetas se ven muy bien tienen una sensación táctil muy superior a lo digital y me parece que había versiones nuevas de esta historia no de encuentros cercanos o similares no estoy equivocado de encuentros cercanos tercétimos no no hay versiones no más algunas que homenajean esta película pero no hay más continuaciones digamos bueno y cuál es la siguiente película que podemos narrar una bastante conocida y que dicen que ¿cómo se llama esto? que tendría reboot en algún momento ¿sí? de nuevo ¿cierto? una de 1979 protagonizada por la querida Sigoni Weaver mejor conocida como Alien ¿ya? que aquí se tradujo como Alien el octavo pasajero ¿ya? una historia bueno que como les decía dirigía por Sid Ridley Scott que entre otras películas dirigió Blade Runner Thelma y Lewis Gladiador bueno y sigue a la tripulación de la nave famosa Nostromo quien responde a una señal de emergencia en la luna LV426 donde entran en contacto con un misterioso huevo alienígena que se infecta y desarrolla en el interior de la nave ¿ya? o sea en el interior de la nave ataca a uno de los tripulantes y lo infecta y desarrolla dentro de sí una criatura asesina de características xenomorfas este alienígena va eliminando uno a uno en una trama de suspenso y horror así con harto cor a cada uno de los tripulantes de esta nave y por supuesto con la complicidad del androide de la tripulación Hash también la única excepción que logra salvarse de todo este tema es Ripley la protagonista con el gato Jones que también lo analizamos en alguna película en esta película el gatito Jones con el especial de gatos Jones sí quien destruye a la Nostromo o sea Ridley termina destruyendo a la Nostromo para poder escapar en un pequeño pod de emergencia no sé qué opinan de esta de esta historia y que después tuvo varias partes que intentó como darle vida a un universo creando un universo relacionado con el alien y que terminó deformándose en una película de golpes y palizas tú dices que se transformó en una película acción sí bueno la primera película de la saga es una película mucho más de suspenso de contactos extraterrestres acá después va desarrollando un poco la mitología el alien es considerado uno de los cazadores perfectos incluso da la origen si ya lo veamos mezclando incluso con Prometheus da un poco la idea de que los posibles involucrados en el desarrollo de la vida en la tierra utilizan a los aliens como experimentos que se les van de control y terminan también extinguidos por estos por estos seres que lo utilizan para aniquilar los planetas son una especie de de plaga que sueltan al planeta y que no no descansa hasta aniquilarlo completamente es tremendo claro y al final después como te digo cuando ya empieza a hacer películas más de acción descubrimos que en realidad son simples criaturas para ser cazadas por ser precisamente resistentes y mutar algo así como un virus en la medida que van colonizando distintos tipos de huéspedes y que sirven para cacería y presentar mayor desafío a otras razas de cazadores alienígenas también pero esa parte a mí como que no me gusta pero si nos remontamos a cuando salió la película original era un tema bastante novedoso porque pasamos de los alienígenas más benéficos de un cuarto cercano un par de años después tenemos a este alienígena ultra maligno porque como dice bien Jobito es una película que es de horror y suspenso más que una película de ciencia ficción claro la ciencia ficción está detrás pero lo que te lleva lo que te mueve lo que te asusta esto es el misterio lo oscuro lo desconocido porque claro como dice bien Delagun con el curso de las secuelas se fue transformando en una película de acción el xenomorfo el alien ahora sale en todas partes en la sopa todo el mundo sabe cómo es pero cuando las personas iban a ver al cine esta película en el año 79 nadie tenía idea de lo que se iba a enterar de lo que se iba a enfrentar incluso varios de los actores para algunas escenas no sabían de qué se trataba o lo que es lo que iba a pasar o sea en ese sentido Ridley Scott fue bien fue bien visionario ahora si miramos para atrás su currículum claro que tiene algunas películas súper malas pero tiene un montón de clásicos en su currículum o sea el tipo ha hecho películas de todas clases y realmente es un gran creador yo me sorprendí él sabe que tiene 82 años está súper viejo capaz que muera un día de estos y en realidad ha sido su aporte al cine ha sido tremendo lo que iba a decir bueno eso esta película es un ejemplo de los encuentros cercanos que nos faltaron con encuentros cercanos del tercer tipo tenemos encuentros cercanos del sexto tipo porque hay muchas muertes ahora en casi todo salvo yo salvo el gatito y la teniente triple y hay encuentros cercanos del séptimo tipo porque el xenomorfo el huevo al introducirse en el huésped se supone que se mezcla un poco con el ADN del ser vivo con el cual está incubando y eso le da algunas de las características del monstruo que va a salir después las características antropomórficas se las da cuando se mete en el en el primer huésped así que eso después cambia por ejemplo en la 3 que el huésped era un perro si ustedes se acuerdan entonces el xenomorfo era distinto era como más ágil más chiquitito igual el malo en el año 82 Steven Spielberg vuelve a a dirigir una nueva película de extraterrestres y sigue con la gama de los extraterrestres bueno aquí también tenemos un contacto de con un extraterrestre hay una comunicación sería el quinto tipo porque hay una comunicación ya con un amigo conocido que tendrá algunas versiones en otro en otro sentidos pero estamos hablando de ET el extraterrestre así que es protagonizado por un niño llamado Elliot que se encuentra con este misterioso alienígeno que queda abandonado en la tierra y ahí viene la famosa frase de ET go home ET quiere volver a casa y este niño con sus amigos y con una joven Drew Barrymore que hace de papel de la hermana del protagonista si no me equivoco tiene que ayudarlo a volver a casa que lo rescaten a que lo recojan nuevamente y aparece nuevamente ahí el fantasma del gobierno de Estados Unidos detrás de los desconocidos para hacer las investigaciones y y ver qué es lo que se viene de de este extraterrestre de tratar de abrirlo y y atacarlo raudamente se estrenó en el año 82 y obviamente fue un éxito gigantesco de taquilla Steven Spielberg aquí ya cimienta su éxito como como director empieza también a respaldar el tema de que la conspiración de que Spielberg nos está preparando para que en cualquier minuto lleguen los extraterrestres así que fue nominada a nueve premios Oscar y ganó cuatro esta película no sé si ustedes tienen algún dato más de E.T. mire E.T. siguiendo con la idea de que las películas de esa época son muy influyentes como que partió esta esta locura de o esta moda de las películas de alienígenas que son simpáticos y amistosos con los niños y hubo muchas películas que copiaron a E.T. en los años siguientes si ustedes se acuerdan acá en Chile estuvo mi amigo Mac era horriblemente mala pero era como la misma historia era una copia descarada mi amigo Mac pues el cachetón más encima así que lo único que tenía ese Silvia que inflaba los cachetes mi amigo Mac lo otro es que esta película si tú lo piensas hubiera sido estrenada hoy en día con el éxito que tuvo lo influyente que fue hubiera ganado todos los Oscars pero en esa época todavía estaba esto de que las películas de ciencia ficción o de género no ganaban las categorías más importantes entonces ganó fue nominada nueve pero ganó cuatro que fueron banda sonora sonido edición de sonido efectos especiales pero ninguna para los actores o para el director para el guión bueno otros tiempos oigan Berenice nos cuenta Angulo nos cuenta que su mamá tuvo un encuentro cercano del tercer tipo o del primero ahí no lo aclara muy bien dice que vio luces de colores que no puede identificar con colores que nosotros vemos comúnmente y el objeto voló encima del mar y después bajó a gran velocidad y se perdió en el mar así como que ahora pasa por encima de ella y se escondía en el fondo así que y bueno y no tuvo ningún tipo de extraño trauma o de repente que algunos dicen que como de algún tipo de desorientación o pierde así como temporal que haya perdido como minutos dentro del espacio sino que dice que solamente fue la impresión siempre lo cuenta la gente que piensa que miente pero no ganaría nada mintiendo así que porque también obviamente no lucra con el tema según Berenice eso claramente fue las luces de Venus reflejadas en una bola de gas mira esta luz todavía no se acuerda un hombre de negro la siguiente película en nuestra lista es del año 1982 o sea del mismo año que y si no me equivoco compartieron mucho tiempo o compartieron un tiempo en la cartelera o sea imagínense el contraste que es La Cosa The Thing dirigida por John Carpenter que fue famoso conocido por Halloween Escapa de Nueva York y otras películas de género también por su música La Cosa es un thriller de ciencia ficción y es un remake de la película de 1951 que se llama La Cosa de Otro Mundo y que a su vez están basados ambos en un libro fue protagonizado por Kurt Russell como parte de un equipo de investigadores en la Antártida que entra en contacto con La Cosa que es un parásito alienígena capaz de adoptar la forma y reemplazar en forma perfecta cualquier ser vivo parecido a lo que habíamos visto antes los drones de cuerpo pero esto era más complejo porque no no le faltaban las emociones eran exactamente iguales con la diferencia que más o menos tal cual la paranoia entonces se instala en el equipo quienes empiezan a sospechar unos de otros mientras el alienígena los va eliminando de a poco ha sido comparada con la paranoia de la Guerra Fría que fue más o menos de la época en la cual salió con un mensaje del poder destructivo de la desconfianza porque claro tenemos por un lado el alienígena que era absolutamente violento y muy gordo para eliminar a la gente pero estaba por otro lado todo el tema de la desconfianza entre las personas que estaban en esta base donde salen a flote todas sus personalidades conflictivas violentas estaban encerrados más encima en la base en la Antártida o sea están tan solo el aislamiento juega un factor importante en el sentido del miedo por la supervivencia tratan de sobrevivir y el hecho de que estén aislados de otra gente que le puedas prestar ayuda o sacar de ahí aumenta la paranoia del que tiene al lado a ver si te quiere comer o tiene buenas intenciones es una película que sería igual de buena creo yo si no tuviera tanta violencia como que la violencia los efectos especiales que son súper buenos es como que le pone un plus porque ya la parte de la paranoia y todo eso de la desconfianza está súper bien hecho ha sido también comparada con la obra de Lovecraft con esto del temor a lo desconocido lo indescriptible lo indombrable porque en realidad este parásito alienígena tú si tuvieras que decir cómo es nadie sabe cómo es porque como que es una perversión de la materia orgánica en la cual él se ha incorporado con una versión maligna de ti mismo por ejemplo una cosa así sí bueno es una perversión absoluta de lo que es un ser vivo me acuerdo que hay una parte en la cual le van a hacer una desfibrilación al gallo que estaba muerto y abre la caja torácica entera y le muerde los brazos como que si las costillas fueran dientes claro lo atrapa con la misma costilla la escraza sí sí pero en su época la película no fue muy bien recibida la crítica la destruyó como una apología a la violencia sin mucho contenido más encima era la época de teo o sea imagínate vas a ver la película de la alienígena súper buena onda con los niñitos o vas a ver la película de la alienígena que te come que te come claro sin embargo después de que la sacaron en video doméstico en como se llama VHS en esa época se volvió de culto y generó bastante arrastre con un interés suficiente para que hicieran después una novela hubo un videojuego que era bastante bueno y en 2011 hicieron una precuela que no la he visto pero que dicen que no es muy buena sí es con María Elizabeth Winstead es decentita pero no no tiene el mismo impacto obviamente los efectos visuales están están acorde a la época mantiene más o menos el espíritu de estar aislados muy muy en boga ahora con el tema de la cuarentena y confiar en el que el que está al lado tuyo lo habrán reemplazado esa parte la mantiene bastante bien pero si no es tan buena como como la película original como una curiosidad la precuela del 2011 gastaron mucha plata en hacer todos los efectos especiales con marionetas y con efectos prácticos igual que la original o sea igual que la la primera el primer remake sin embargo cuando ya estaba listo el director o los productores la vieron y no les gustó y decidieron eliminar todos los efectos especiales con marionetas y reemplazarlos por efectos digitales que en ese entonces no era muy bueno y parece que la cosa como que por ahí fue el problema bueno yo como no la he visto no puedo opinar pero pero lo que he leído es así si es bastante decentito o sea los efectos especiales son buenos en realidad no hay nada que decir y tiene alguna alguna escena bien bien notables ahí con mar Elizabeth Winstead en el año 84 vendría de nuevo John Carpenter con una película que se llama Starman y ahí nos traería a Jeff Rich y Karen Allen un jovencito Jeff Rich todavía no no encontraba la fama y una Karen Allen que entre los años 80 fines de los 80 y los 90 fue bastante famosa actúe en Indiana Jones también aquí en esta película de nuevo tenemos un contacto extraterrestre un alienígeno viaja a la tierra en respuesta a un mensaje que está basado en algo real nosotros como seres humanos hemos mandado bastantes mensajes al espacio han habido transmisiones de radio de televisión y en las ondas también se han mandado discos o algunos sistemas de grabación para ver si establecemos contacto en algún minuto en este caso se llama la sonda la Voyager 2 y que obviamente este alienígena que viaja a la tierra es derribado no por otros sino que por los militares y que luego de estrellarse esta entidad extraterrestre toma la forma de un hombre que había fallecido recién y obviamente con la viuda de este hombre le dice que lo lleve de Wisconsin a Arizona para encontrar una nave de rescate y obviamente el gobierno los persigue con el deseo de atraparlo y abrir a este Starman y muchas aventuras de por medio incluidos encuentros cercanos del tercer tipo del séptimo del séptimo tipo y tienen que obviamente salvar la vida de este extraterrestre así que y ahí tenemos el séptimo tipo como señala icónico que es que este Starman deja embarazada a la a la niña así que aprovechó su viaje y se la dio de picarón así que una película que obtuvo totalmente el éxito y que incluso le valió a Jess Bridge la nominación al Oscar no sé si la vieron esta es un clásico bien antigua pero es un clásico si yo la vi en tardes de cine es como una película bien melosa es como romántica es como esas típicas películas ochenteras y como bien light es made of new age también en el sentido de que los alienígenas venían a ver a los humanos así como para entregarnos sabiduría y conocimiento y sin embargo los humanos como somos malos y llenos de militares los derribamos y querían matar a los científicos y qué sé yo pero al final de la película el científico que los persigue se vuelve bueno y lo dejan escapar y qué sé yo y está toda esta historia de que él decide tener un hijo con la viuda lo cual la viuda está feliz porque estaba todavía viviendo su duelo su matriz no le había dejado ningún hijo y él le adelanta que el niño va a ser como una especie de mesías o un gurú que va a llevar a la elevación de la humanidad bueno nunca hubo una secuela pero pero si es de esas películas que que en su época eran muy bien recibidas pero que hoy en día yo creo que ya no quiere tener el mismo interés no tú crees que ya no estamos para extraterrestres bueno no hemos vuelto escépticos como humanidad descreído ya nada nos motiva los millenial no están para esto de hecho Stephen Hawking el científico fallecido él decía que uno de los peores errores que podíamos hacer como humanidad en este minuto en cómo está la situación era intentar encontrar vida alienígena porque de encontrarla lo más seguro es que sería mucho más evolucionado que nosotros y si nosotros por ejemplo somos capaces de hacerle daño a las especies más o sea menores por ejemplo a nuestros animales las mascotes y todo qué daño nos podrían hacer ellos que deberían ser mucho más evolucionados que nosotros o sea nos verían como simples hormigas o como seres inferiores sin mucho conocimiento entonces también existe la posibilidad de que encontrar ese tipo de seres extraterrestres sea nuestra ruina o sea asimilar como este tema de la evolución dice que las especies más avanzadas absorben a las menos desarrolladas entonces nosotros como las menos desarrolladas deberíamos tender a desaparecer si ese fuese el caso sí bueno lo otro es que no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo pero en ese entonces las películas eran mucho más optimistas que hoy en día hoy en día las películas ya no son muy optimistas son más bien descreídas y son como más frías y prácticas pragmáticas bueno bruto de los tiempos también de hecho la mayoría de las películas buscan más generar miedo o algún sentimiento de pánico terror y claro o ser algún tipo de ciencia ficción más barata que busca acción y harto efecto especial chocolate más que más que tener una enseñanza detrás así como de fondo de hecho por eso algunas destacan ahí a posterior pero que son más del género de ciencia ficción que de extraterrestres como tal bueno la siguiente película de nuestra lista siguiendo con esta idea del optimismo que hemos perdido como humanidad es Cocoon de 1985 que fue dirigida por Ron Howard que es conocido de nosotros por varias películas como por ejemplo Apolo XIII Willow El Código Da Vinci Solo entre otras también es conocido por ser el papá de Bryce Dallas Howard y se trata de unos alienígenas del planeta Antarea que viajan a la tierra a rescatar a un grupo de sobrevivientes de la colonia que tenían en nuestro planeta que era la Atlántida o sea ellos según esta película los atlántidos eran alienígenas antarianos y que cuando la Atlántida se hundió algunos de ellos no pudieron escapar y quedaron en el fondo del mar en una animación suspendida envueltos en unos capullos o cocoons como le da el nombre a la película entonces estos alienígenas de la misión de rescate para darle energía a sus congéneres que van a viajar preparan una piscina con un agua energética que es descubierta por unos abuelitos del asilo de la casa de al lado y estos abuelitos empiezan a pasarse la tapia a nadar en la piscina porque descubren que cuando nadan ahí ellos se sienten rejuvenecer vuelven a ser jóvenes pero de sentir no de cuerpo no no igual curaban las enfermedades era como una bien milagrosa como que como que los volvía bastante más jóvenes les devolvía la vitalidad no los años pero sí la vitalidad y ahí estaba la enfermedad les daba más vitalidad como dices tú porque no es que los volvía de 21 pero sí no 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 les daba energía no más bueno obviamente estos abuelitos empiezan a abusar de la cuestión se pasan el dato al final se meten todos al agua y le quitan la energía a la piscina con lo que ponen en riesgo a la sobrevivencia de los capullos entonces el líder alienígena que era súper bueno los perdona le dice ya está bien los perdón y de premio les ofrece llevárselos en su nave de vuelta a Antarea algunos de los abuelitos deciden que sí otros deciden que no y otros deciden morir unos tenían cáncer es como la típica película geriátrica de los años 80 varias veces que eran súper tristes todos eran viejitos muchos enfermos eran viudos con demencia bueno algunos se van otros se quieren yo me imagino yo me imagino a Meteoro aquí con los con los viejitos bailando con los millennial tatita bailando ahí en la piscina aprovechamos de mandarle un saludo a Meteoro que no está con nosotros ¿sabes lo que diría? ah ya voy a andar o voy a ir yo bueno la película fue un éxito de la crítica de la taquilla ganó dos premios Oscar a Mejor Actor de Reparto y Efectos Especiales tuvo una secuela que fue un fracaso porque dicen que es muy mala yo creo que no vi la secuela vi la original en Tardes del Cine también y bueno también es de esta película súper positiva y buena onda y qué sé yo aquí estamos en la gama de que muchas películas lo que hacía Spielberg lo que hace Ron Howard con Cocoon nos prepara para un contacto súper positivo con extraterrestres o sea vienen a ayudarnos vienen a cooperarnos no esperan nada a cambio aceptan incluso las limitaciones del ser humano nos perdonan nuestra incompetencia entonces como que el panorama es muy 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 positivo mucha gente incluso especulaba que en esos años que prácticamente en cualquier minuto de los años 80 aterrizaba y la nave madre o nuestros líderes nos informaban que llevábamos unos cuantos años perteneciendo a la Federación Galáctica es como todo un boom que hubo de películas de encuentros más que de alienígenas como tal así que yo creo que sí fue toda una moda que partió con ET y mi amigo Musk pero bueno y tenemos otra película también del año 86 que es la que sigue es Critters dirigida por Stephen Herrick que es de Los Excelentes Aventuras de Billy Ted ya y Los Tres Mosqueteros que son bueno la película son trata de criaturas que estaban en prisión y que logran escapar hacia la tierra la familia Brown en Kansas no imagina el terror que les traerá el encuentro del sexto tipo son esas criaturas que estamos viendo ahí en pantalla y que son adoradas son lindas es como un mahuachi no es como un indio pícaro pero de dinosaurio así es como una mezcla de fervi fervi indio pícaro como raro gato gato sí es verdad y bueno y así es la película que vamos a hacer así es de hecho tienen una secuela esta de los que a mi parecer esta como que quería competir un poco con los gremlins que también es como de los mismos años que los gremlins es otra historia tienen que ver con extraterrestres pero como que los critters venían a ser como parte de esa ola de monitos peluchas asesinos oye pero cuenta qué pasa qué pasó con qué con la película porque te fuiste al final lo contaste qué pasaba bueno ya vamos a contar toda la historia al llegar los critters lo primero que hacen es servirse una vaca o sea su buen asadito las casas recompensas llegan al pueblo a exterminar a estos seres que se han merendado al novio de april brown y tienen la resta atrapados en la casa ven o sea asadito y más asadito como los primeros que querían hacer los que están en cuarentena luego de explosiones ataques y muertes logran exterminar a los critters con la ayuda de charlie un mecánico y ayudan a recobrar la granja brown pero cuando se va uno de estos huevecillos brilla escondido en el granero así que ahí tenemos secuela segura la cual fue un desastre nadie pescó así que pero bueno horrible no sé si yo no sé si sería tan buena esta película yo la verdad en Desconoco no la vi de hecho tiene una tercera parte que también es de acción pero que se mueve en Los Ángeles esta vez y el estreno sería en el cine de Leonardo DiCaprio no es que Leonardo DiCaprio es como una mezcla es como es como una mezcla de alienígenas con el género de los slasher y es como de bajo presupuesto pero yo me acuerdo que era entretenida sí, puede ser primero para el rato sí, sí, sí sí, no era entretenida los critters tiene una saga en la tercera película Leonardo DiCaprio es una de las primeras películas que filma de hecho aquí aquí debuta debuta en el cine de Leonardo DiCaprio así que en toda la saga y tiene cuatro partes pero la cuarta es con piratas espaciales sí, con piratas espaciales así que y más encima que hay que defenderlos porque los pobres critters además están en peligro de extinción entonces ahora no los quieren eliminar pero tiene algo de alien al respecto es como usando esa cuestión del huevito se expande se viene un remake ahora se viene un remake están preparándose de hecho muchos de la preparación de los critters tenía que ver con historia lo hicieron un poquito más más amigable al principio y después lo empezaron a cambiar había muchas semejanzas llegaban primero en la primera película y llegaban inmediatamente a la gran ciudad y el guión cuando se dieron cuenta que se similaba a los gremlins tuvieron que cambiarlo y tuvieron que hacer modificaciones y ahí la dejaron más cercano en un pueblito el presupuesto también era menor así que estos bicharracos que eran una especie de terror por ciencia ficción y comedia también porque también eran chistosos de por sí malos pero chistosos fue una buena saga así que una buena película de los años 80 gracias por compartir este streaming con nosotros y comentar sobre estas películas de alienígenas e encuentros cercanos ella dice que esa película la escritas es de su época del 86 de Jiménez Roquera así es Felipe también comenta dice que los críticos eran como los gremlins pero de la cuenta son los gremlins de si es lo que está diciendo yo pero tiene el plus de tener anillitos ojo azules de leito que era Charlie ¿cierto? era el nombre del protagonista ¿cierto? el protagonista era Charlie pero no es Leonardo DiCaprio Charlie es el protagonista de las cuatro películas al final que en la primera es el mecánico amigo de la familia Brown y que le ayuda a salvarlo y termina con esto con esto extraterrestre porque además como estos critters son prófugos espaciales son mercenarios se escapan de la cárcel mandan a estos cazarrecompensas a recuperarlo y Charlie termina después de la primera película salvando el día o sea el mecánico que nadie daba nada que decían que era un tonto termina salvando el día y además en las siguientes películas se transforma en un nuevo cazarrecompensas de la saga de The Critters María Pavás que dice que combinas eran dice aguante los 80 por relación a los años de esta película y dice que cuando le decían así cuando era muy fe le decían la Critter que es terrible a la gente fea sí pero bueno así que así es un bonito recuerdo ahí de los Critters como lo digo también para mí es como la versión alternativa de los Gremlins que los Gremlins eran muy famosos también eran muy bonitos todos querían tener un Gremlin o sea un guismo en todo caso más que un Gremlins bueno hay alguno que querían no me acuerdo cómo se llamaba la jefa jefa jefe había de todo en realidad la mujer de Gremlins ¿cómo? Greta se llama Greta Greta pero el jefe jefe se llamaba Rayita tenía así como un tajo aquí tipo Rayita sí tenía el pelo como blanco y como un moicano y ese era Rayita y ese era el jefe era malo antes de ser Gremlins era malo igual sí pues era malo cuando era un Mowgli era malo pero en la 2 aparece más Gremlins porque aparece el Gremlin científico aparece el Gremlin Sinatra aparece el del Fantasma de la Ópera aparece Greta aparece el Gremlin Gárgola así que ahí tenemos el araña también era un eléctrico de veras es el primero antes de Pikachu totalmente María Paz Vázquez nos dice hola chicos de Argentina nos saluda María Paz un saludo hola hola bueno seguimos la saludamos aquí somos todos ochenteros más o menos similares en edad y Felipe Tapia nos dice también y Disney hace un remake de Critter llamado Dolino y Stitch un prófugo espacial clasificado como monstruo que cae a la tierra y manda un par de fantoches a buscarlo si en realidad oye la siguiente película es de 1987 y es Depredador y es dirigida por John McTiernan y es uno de los directores potentes del género de acción de los años 80 con Duro de Matar y la secuela la 1 la 2 la 3 La Casa del Octubre Rojo el último de acción etc y es protagonizada por Arnold Schwarzenegger como el veterano de Vietnam Alan Deutsch Schaeffer estamos en la época de oro de Schwarzenegger bueno Schaeffer junto con su equipo de élite son enviados a la selva centroamericana en una misión de rescate sin embargo se encuentran con un cazador alienígena equipado con armas de alta tecnología que los va eliminando uno a uno bueno fue una película que fue mal recibida por la crítica en su tiempo pero un éxito de taquilla generó un seguimiento de culto varias secuelas y crossovers ¿se acuerdan de esto o no? sí sí o sea fue todo un el tema de la visión térmica el alienígena hay varias etapas donde no aparece aparece esta imagen porque ocupaba el camuflaje entonces aparecía como una especie de sombra y luego cuando lo muestran ya en su magnitud era un muy buen diseño o sea equivalente a que hay un trabajo independiente que era una cinta como no de tan alto presupuesto que no se le tenía tanta fe tampoco donde Schwarzenegger tuvo que pasar bastante entierrado y ahí en esta selva un diseño de personaje muy interesante y con una buena mitología de tal el depredador sí me parece interesante el personaje Schwarzenegger es muy bueno en relación o sea es simple en realidad no es que sea tan muy complejo pero la trama es muy simple y a la vez muy atrapadora y bastante novedosa para la época lo que yo creo que intentaron hacer pues con la segunda parte que era con este morenito de arma mortal que no me acuerdo cómo se llama claro con Donald Clark que era un agente policía de Los Ángeles si no me equivoco que era capaz de ver al al depredador como que intentaron hacer algo similar pero mezclaron más temas de acción un caso ahí de un cazador de unos maleantes que eran asesinados por este depredador como que empezaron a enredar la trama intentando meter más historia pero que no tenía mucho que ver con el depredador como tal y ahí es que la historia y el misticismo de la trama se va perdiendo yo creo que la recupero un poquito con el tema de Alien vs Depredador como nos da a conocer más porque sabíamos bastante más de los Aliens pero no de los depredadores y ese intento de remake que hicieron hace poco creo a mí no me gustó la verdad no me gustó intentaron copiar la primera así como casi al 100% en los años 80 el género de las películas de acción y la ciencia ficción era muy mirada a huevo era como de segunda categoría y eso fue cambiar en los años 90 yo creo y en los 2000 como que se le dio cuando estuvo de moda las películas de acción como que se le dio una segunda mirada al género pero en ese entonces una película que era solo de acción era como de segunda categoría y los críticos la miraban súper mal pero es una película como dice The Lagoon que si tú rescatas la esencia que tiene equipo de elite de soldados de Estados Unidos en la selva versus cazador alienígena con toda la tecnología es una súper buena premisa para hacer una película de acción y si más encima tienes a un cineasta como John McTiernan que tiene mucho oficio de las películas de acción con un buen equipo y no se abusa del efecto entonces no claro alguna receta va a ser una película exitosa que no es más de lo que pretende ser no es una película con muchas aspiraciones de grandeza es una película bien simple pero efectiva es muy fácil caer en el abuso de la acción y de matar y matar porque en este caso el personaje el depredador mejor dicho es un cazador como tal que los vas emboscando a estos grupos de elite y Schwarzenegger como que cada vez va adivinando más o menos cuál es la estrategia de qué es lo que se trata se sorprende al saber que es una criatura de otro planeta porque no tiene sentido todo lo que ve sus ojos y claro pero no hay abuso del material de acción o del gore y el chocolate sino que simplemente tratan de ajustarse a lo que la historia le está pidiendo pero como dicen ahí las segundas películas ya como que le ponen más acción y cambian un poco el origen lo hace más liviano y no y yo creo que también como decías Juanjito icónico el tema de las películas de acción tenía mucho de cine B en aquellos tiempos en que se lanzaron porque después el mismo VHS como dices tú popularizó todas estas cintas de acción incluido Rambo que en realidad las llevaban a la casa y eran fanáticos de los papás que veían a esa hora y que no nos dejaban ver esas películas porque nosotros también éramos pequeños éramos más chicos en aquel momento como va a estar viendo esa película de tanto acción y muertos a raudales así que la segunda película no es muy buena pero tiene una escena al final que yo creo que la paz se pasa a la línea de lo bueno que es cuando el policía se mete a la nave alienígena y dentro de todos los trofeos que tiene estaba la cabeza o el cráneo de un xenomorfo de alguien la mitología infinito como comentario también lo habíamos dicho en el especial de depredador de monjes fanáticos inicialmente quien estaba bajo la piel del depredador era nada menos que Jacques Van Damme y que finalmente por ser muy complicado y muy peleador terminó fuera de la película y porque además quería él quería figurar como personaje como no era tan famoso le había enchantado el traje encima se quejó todo el tiempo dicen que además estaba metido en la droga y en el alcohol entonces al final terminó fuera de la película así que bueno encima que no era no tenía la fisicalidad el aspecto físico necesario para dar el mensaje que ellos querían que fuera imponente entonces al final el actor que consiguieron mide como dos metros y tanto más las prótesis lo hace a ver más grande todavía el otro que decían es bueno tiene otra otra cosa que nuevamente hoy en día nos parece el de lo más normal pero en ese entonces esta escena del camuflaje óptico era un efecto práctico que ellos hicieron con un traje verde que se yo con efectos de lentes pero es muy efectivo porque se veía realmente como que fuera transparente y generaba esta sensación de angustia porque tú veías que los soldados estaban en la selva y venía este depredador a acosarlos y tú como en el cine veías que era transparente ellos no lo veían es súper bueno súper bueno el efecto el hecho de que sea invisible ayuda a harto así que bueno María Paz nos decía que buena peli depredador le gusta que hablemos de películas de aquella época de nuestra época también como decía Mongey Coning y Felipe Tabe nos dice que ayer se la repitió dice es una joya es una one line movie así que sangra si puedes muere así que qué grosso si sangra puede morir esas líneas así súper clásicas bueno y bueno también nos apoya María Paz con el tema de que depredador 2 no era muy buena la película en realidad si sabemos eso y bueno una de las gracias que tiene lo explica Felipe Tapia depredador nunca explica nada solo saca conclusiones y eso es genial porque es algo liviano pero solo con eso crea una mitología tan buena que el final de la 2 uno queda CTM de esas películas que no te lo explican todo te siembran algunos detallitos clave y tú completas la oración en tu cabeza y te imaginas todo y eso le da todo el gustito de hecho es súper buena justamente lo que mencioné el del final de la segunda película porque además del xenomorfo cuando logra vencer un poco al rival que lo está siguiendo y los predadores como que dan a entender de que el personaje de Daniel Glover estaba a su altura como que lo condecoran y le hacen la marca así como de que este personaje es intocable y lo ponen a cierta altura y ahí ves esa mitología que muestran ahí también es como muy representativa de lo que vendría en futuras películas que es parte de como los depredadores nos ven a nosotros como criaturas inferiores ok bueno Schwarzenegger en esa época era el pic de su fama y en realidad él nunca fue más que un actor de películas de como dice Felipe Tapio de One Liner Movie o sea él siempre decía la frase pero la decía súper bien y dicen que era muy profesional para trabajar que era muy dedicado que estudiaba bien los guiones que le ponía todo el pino para que la película saliera bien y eso como que los que trabajaban con él y los productores y los otros actores lo agradecían mucho nunca fue vivo nunca se creyó mucho el cuento lo hacía seriamente como debía ser además que el hecho de ser austriaco el hecho de estar muy prejuzgado por el tema del físico-culturismo con el que venía de antes hay de hecho yo recomiendo un podcast siempre que se llama Demasiado Cine que ellos tienen una saga de todo lo que es la vida y la cinematografía de Arnold Schwarzenegger por si va aprovechando a María Paz que de Argentina y también ese podcast es argentino y ellos tienen toda una recopilación de como te digo de la carrera de Arnold Schwarzenegger y una de las cosas que decían era esto porque el tipo no era un buen actor no era muy talentoso tampoco o carismático pero si era muy profesional en lo que hacía entonces por eso también fue un actor que fue de a poco construyendo su carrera y con muy buenas bases en general ¿cuál es la siguiente película que tenemos para nuestros amigos? y que quizás sea la última para ir redondeando esta primera parte de este especial vamos a terminar en los años 80 para que terminemos matemos todos nos quedan dos películas de los años 80 para que terminemos el concepto de alienígenas encuentros con alienígenas en el cine hasta ahora tenemos bastantes encuentros mixtos o tenemos los alienígenas buenos o los muy malos los siguientes personajes son alienígenas donde nos tratan de buscar un poco la comedia y que mejor comedia que mezclarlo con payasos y es el gran clásico que en su minuto no le fue bien en la taquilla pero en las cintas en lo que era el blockbuster el VHS después en el arriendo fue agarrando vuelito y se transformó en una verdadera película de culto que incluso a la fecha han habido muchas intenciones de reflotarla hacer un remake o una secuela pero finalmente hay muchos que han dicho que esta película llegara al nivel de culto es muy delicado porque un poquito más allá y sería una mala película y un poquito más acá sería una película excesiva entonces llegar a ese punto es bien complicado ese punto medio de los payasos asesinos del espacio exterior dirigida por Stephen Chiodo este es un tipo de encuentro del sexto tipo donde también puede ser terrorífico y por qué no divertido y qué mejor que ponerle payasos extraterrestres que morir de maneras graciosas ¿cierto? sí por supuesto payasos para mí los payasos no son sinónimos de diversión tampoco son chistosos ¿no son chistosos? no ¿y alienígenas? peor pero esta película que se volvió un clásico incluso estos tipos de payasos o este diseño de personajes que está bastante bien logrado se ha transformado en un clásico de los disfraces de Halloween también así que sí o cuando se reflotó en internet estos pranks para asustar a la gente con payasos muchos de los disfraces de estos payasos psicóticos y psicópatas están sacados de acá de payasos asesinos del espacio exterior ¿de qué trama? ¿de qué gira la trama? es un grupo extraterrestre obviamente con apariencia de payasos que es llamativo que cae al pueblo la nave espacial no tiene otra forma que una carpa de circo así que muy acorde ahí al tema y esta carpa de circo luminosa que camufla nuestra nave espacial de estos payasos aterriza en un pueblo chico y obviamente empiezan los ataques donde estos payasos empiezan a capturar y asesinar personas atacando al pueblo por supuesto y muy acorde al tema de los payasos los van llenando en algodones de azúcar los van envolviendo para después con una pajilla enterrarlo en el algodón de azúcar y absorber el cuerpo humano así que ahí se iban alimentando lo otro divertido de esta película es que las formas de matar va mezclando es un tema un poquito gor bien de terror con formas bien llamativas de estos extraterrestres o sea utilizan sombras de animales para atacar a la gente así que hay una sombra hay una escena clásica donde hacen la sombra de un tiranosaurio rex que mata a una persona en la pura sombra hacen perritos con estos globitos largos y estos perritos obviamente también atacan pistolas de palomitas de maíz pistolas de rayos láser que son como juguetes así que es toda una cinta de culto y que tiene varios elementos ahí interesantes de los payasos asesinos del espacio exterior y obviamente que los jovencitos del pueblo tienen que tratar de salvar el día y como se llama y salvar al pueblo les doy el si la película yo no la vi los alienígenas eran realmente así no es que se hayan disfrazado de payaso no eran así es parecida a Ita dentro de lo que es como grandes rasgos se parece un poco a Ita pero con la diferencia como dicen ustedes que en vez de ser un ente cósmico son unos extraterrestres de aspecto payasesco ¿no? si su nave es una gran carpa como hemos podido apreciar y tienen un punto débil si quieren saber el punto débil para que estén preparados ante una invasión de payasos asesinos porque si todos estos videos que se han liberado no nos llevan a otros que nos invadan payasos asesinos la nariz los pies largos así dar un pisotón así que no la nariz la nariz era había que hacerle estallar la nariz ese era el punto débil que tenían estos payasos así que un pañuelo desechable no una cinta bien de culto y bien de eh los efectos no son tan malos pero para la época eh funcionaban bastante bien así que eran eran graciosos una cinta que ya tiene treinta años y todavía está bien vigente también está pidiendo que haga la versión IT vs los guayos divertidos del espacio del espacio el combate cosmico la estuve estuve en en los servicios de streaming pero lamentablemente ya en este minuto no está así que pero la pueden encontrar porque como una película antigua del año ochenta y ocho eh aparece ahí de repente en 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 youtube o en algunas páginas para descarga de fácil acceso totalmente recomendable una película entretenida eh donde podemos escapar de los payasos bueno y cuál es la otra última película eso la última película que vamos a ver hoy día es del año ochenta y nueve y se llama The Abyss que acá en Chile se conoció como el secreto del abismo es de James Cameron no sé si les suena Aliens Terminator Titanic Avatar es relativamente conocido el cabrón es conocido bueno se trata de un submarino nuclear de los Estados Unidos que sufre un accidente tras entrar en contacto con un objeto desconocido y se hunde cerca de la fosa de la Skyman o sea aquí es un objeto navegador no identificado no un objeto volador un grupo de SEAL junto con los operadores de una plataforma petrolífera son reclutados para acudir al rescate dentro de esto se incluyen actores conocidos como Ed Harris María Elizabeth Mastrantonio que estaban jovencitos bueno obviamente todo esto es más de lo que aparenta y en la fosa lo que habitan son unos alienígenas ya al final sufren un montón de desperfectos y para poder resolver las cosas el personaje de Ed Harris se mete a la fosa en una escena bastante recordada no sé si ustedes la vieron que se mete como en un traje de astronauta y lo llenan con oxígeno líquido él mandaba mensajitos con un teclado bueno y llega al fondo de la fosa y descubre una ciudad entera de alienígenas que era como una nave nodriza que los rescatan a todos y qué sé yo es como lo que decían ustedes la alternancia de películas de alienígenas buenos y alienígenas malos esta era la película de alienígenas buenos fue muy conocida porque aparte de ser entretenida tenía unos efectos especiales que para la época eran revolucionarios me acuerdo que había una escena en la cual los alienígenas mueven una masa de agua hacia el interior del submarino donde ellos estaban con forma de tentáculo que en ese entonces era asombroso como lo habían logrado y se veía bastante bien y todavía se veía bastante bien sí es verdad interesante esa postura del abismo como es que vamos metiéndonos en algo que primero intentan averiguar qué es lo que es y al final claro como dices tú cuando se entran ingresan a ese abismo empiezan a descubrir la verdad detrás me recuerda a otra película pero que es similar no igual donde hay un objeto redondo que también encuentran en un submarino bueno es parece sí ese se llama espera es de con Dustin Hoffman y Charleston pero es nueva sí es más nueva es como de los 90 podríamos incorporarle la segunda parte y podríamos agregarle la segunda parte del del podcast no me acuerdo eso es así como termina sí yo me acuerdo de la vista pero tampoco me acuerdo del final este minuto terrible porque no la esfera no es buena es el único que sea sí así que ya lo vamos a investigar ese es basado en un libro de Michael Christon a mí me gustó esta no no de hecho la tenía olvidada hasta que me la hizo recordar este también está basado en un libro en un libro de Orson Scott Card que fue el que escribió el juego de Ender sí el libro bastante bueno yo en su época lo leí y es bien entretenido y aparte que tiene toda esta como transmisión de los lugares comunes de películas de alienígenas en el cual todo el tiempo estábamos mirando hacia el espacio y esta vez ellos lo encontraron en el fondo del mar que después sería una idea que rescataría Pacific Rim los titanes del pacífico ojalá les haya gustado este pequeño especial esta es la primera parte les advierto desde ya para hacerles la invitación mejor dicho a la próxima semana donde hablaremos la segunda parte de películas de encuentros cercanos con alienígenas el tema de los payasos como dice Felipe Tapia no lo vamos a mencionar porque hemos sobrevivido dos veces al mismo payaso pero esperamos no meternos más ahí con payasos alienígenas de otro planeta y por lo mismo invitamos también a todos los que han estado en el chat precedente a Felipe a Bere a María Pía que también está ahí y bueno a los que nos estuvieron viendo también a Daniel a Maximiliano a todos los que se unieron al chat en algún momento y vieron la transmisión a que la próxima semana en este mismo horario por este mismo canal vean la segunda parte de encuentros con alienígenas del octavo tipo aquí le inventé uno nuevo así esa nueva por eso digo así porque es por vía ¿cómo se llama esto? ah teleconferencia este encuentro cercano por teleconferencia así que sí pues si ya saben si de aquí a una semana no tenemos todavía noticias de extraterrestres lo hemos preparado con los extraterrestres malvados y con los extraterrestres pacíficos que vienen a ayudar a la humanidad así que ya saben lo que se desarrolló en las primeras cintas de encuentros con alienígenas hasta terminar los años 80 donde tenemos una buena gama de películas amables y amistosas y unas de terror pero todavía sin entrar en el en el ámbito tan de suspenso psicológico como vendrán después en los años siguientes ya pues un gusto haber compartido con ustedes y este tema que lo podemos seguir desarrollando más adelante que es muy interesante así es así es gracias por acompañarnos nomás y por disfrutar estar con nosotros en este gran tema que está en boca y busquen el video ahí revelado por el gobierno estadounidense que los marcianos llegaron ya eso dicen así que gracias a chicos por acompañarnos también y un gustazo de estar ahí con esta transmisión en vivo con un excelente tema así que los dejamos en compañía de el facebook ahí para que ustedes vean los videos que quieren nos saludamos y nos juntaremos el próximo viernes para hablar de más encuentros alienígenas en monjes fanáticos hasta pronto chau chau adiós adiós